¡Oh, G-Balvin! ¿Pero qué es esto? ¡G-Balvin, Bob Esponja! Una esponja debajo del mar. ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video reacción. Hoy vamos a ver el video de G-Balvin Agua. Vamos a ver qué es lo que nos va a traer con Bob Esponja. Él ya había sacado la canción, o sea que yo ya la había escuchado, pero no había un video oficial. Entonces yo creo que a lo mejor va a ser algo de animación con todo lo que ha estado sacando. Y pues, sin estarles diciendo y estarles hablando demasiado, pues ahora sí vamos a darle play a este video reacción. ¿Producción? A ver... Vamos a ver qué nos va a traer G-Balvin. ¡Qué madre! ¿Qué más? ¿La pecera? Pensé que podrías tener un amigo muy pequeño. Vemos aquí que G-Balvin empieza, que le lleven la pecera con estos pececitos. Entonces, a ver, está empezando. Bueno, vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Como les digo esta canción está bastante movida Yo ya la había escuchado Está muy pegajosa para los niños y para todas las personas Entonces me está gustando bastante Vamos a seguir mirando Bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisión Que me reconoció ¿Ven qué impresionante esto? Esto es mucha creatividad O sea, está bastante bueno que haya convertido La canción animada de Bob Esponja en reggaetón Vamos a seguir Y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando La verdad que buenos efectos Lo hacen allí Balvin siempre Yo siento que estos con pantalla verde también Se ve tan real Pero muy muy real Cuando él sale con Bob Esponja Y con calamardo Y con todos ellos Entonces me gusta bastante A ver, vamos a seguir mirando este video Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party Pues debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Agua No existe la noche Bob Esponja La verdad le soy honesta No me gusta Se me hace muy aburrido Pero esta canción está bastante buena Pero cuéntenme ustedes Ya hicieron su challenge De esta canción de G Balvin En el TikTok Porque hay bastantes videos Y están muy buenos Por aquí les voy a estar dejando Mi bailecito Para que vean más o menos Ahí nos salió Entonces vamos a verlo Ay Bob Esponja Bob Esponja Díganme quienes son Admiradores de Bob Esponja De Harinita Y de Calamardo De todos ellos Entonces veo muy buen video Muy buena animación La canción está excelente Entonces vamos a seguir mirando G Balvin con el traje de Arenita ¿Ya vieron qué tal? Qué bien se ve Yo me imagino que todos estos cortes Que sacan Es de la película Que va a salir de Bob Esponja Entonces Está muy bueno Apertar de eso Está muy bueno Miren esa escena Donde sale G Balvin En la partecita de atrás En la parte de atrás Como que se me hace Como es como Tipo Disneylandia Más o menos Algo así Todo el escenario Que saca atrás Está muy bonito Muy padre La vamos a seguir viendo Bueno esto fue todo Por el video de G Balvin A mí me gustó la canción La verdad que está muy movida Está muy buena para bailarla En todos lados Bastante pegajosa Que no se me va a quitar de la cabeza Que les digo que a mí no me gusta Bob Esponja Y no soy fan de esa caricatura Pero muy buena canción Se la supieron Porque trae muy buen reggaetón Como todas las canciones Que ha estado sacando G Balvin Que G Balvin es mi artista favorito Entonces Excelente todo Siempre me ha gustado Todo lo que él ha estado sacando Está de maravilla Díganme en los comentarios Qué fue lo que les pareció De esta canción Qué es lo que no les gustó Estuvo más o menos Algo ahí Dos, tres Entonces Eso fue todo Y nos estamos viendo En muchas reacciones más Les mando un beso Adiós Bye, bye Después de la vez Vamos después de la siguiente Té Cá La bien De la Fui Té Té Té